Hola, sí, mucho gusto, yo soy la doctora Ale, claro, toma asiento Sí, hoy tenía varias citas para nervios craneales, es una de esas tuyas, ¿cierto? Vale, si me puedes dar por favor tu nombre Ok, perfecto, tengo entendido que es la primera vez que te tenemos aquí en esta clínica Claro, no tenemos historial contigo, así que te voy a hacer algunas preguntas Sí, claro, aquí nos vamos a demorar un poquito más Así que si no tienes mucho tiempo, justo debajo de este video está la versión rápida de estos nervios craneales Para que vayas y tengas una experiencia más rápida Bien, si quieres la experiencia más demorada, más lenta, te quedas aquí conmigo, ¿ok? Bien, vamos a continuar con las preguntas Voy a necesitar tu edad Ok Tu cuerpo sanguíneo Yo igual Perfecto Bueno, voy a preguntarte sobre tu estado de salud Necesito que me digas si tienes alguna enfermedad crónica Tomas medicamentos actualmente Bien, enfermedades importantes en tu familia Por parte de mamá Perfecto Alergias a medicamentos o alergias en general Respiratorias Perfecto Sí ¿Hay algún motivo por el que te estés realizando este test o es simplemente rutinario? ¿Has tenido algún dolor últimamente? ¿Algún síntoma? ¿Gripe? Ok Ok Vamos a tachar todo esto entonces Cuéntame ya ¿Te vacunaste contra el COVID? ¿Qué vacuna? ¿Tuviste efectos secundarios o todo bien? Perfecto, me alegra Ok ¿Alguna vez has utilizado lentes? No Problemas de edición alguna vez has tenido de algún tipo Ok Me comentas que COVID nunca te dio O pues no, que sepas Vale Vale, entonces No perdiste El olfato ni el gusto en ningún momento Ok Sí, es importante porque para la prueba Tenemos que Tener esa cuenta Claro Ok Ya con esto Podríamos ir empezando Cuéntame ¿Estás familiarizado con Este tipo de pruebas? No No, no te preocupes Ya te voy a explicar todo Bien Como puedes observar Aquí Hay distintos tipos de nervios craneales Hoy vamos a revisar los principales Y vamos a llevar a cabo Algunas pruebas específicas Para saber si todo está funcionando bien Exacto Si todo está en orden Entonces como puedes ver acá Tenemos el nervio del olfato Que es este Tenemos el nervio óptico Tenemos también el nervio oculomotor Este es más de los movimientos de la pupila Exacto Como reacciona a la luz A la oscuridad y así Tenemos también el nervio sensitivo Si, claro Este es el tacto Sobre todo Nos vamos a enfocar en la cara Y también es el motor Vamos a ver que Todos Todos los músculos de tu cara Estén funcionando De manera correcta Y tengas control sobre ellos Tenemos el nervio facial En el que incluimos las glándulas Submandibulares Las sublinguales Las lagrimales El gusto También está en este nervio Que ese también lo vamos a probar hoy Tenemos el nervio vestíbulo coclear Este nervio es el auditivo Vamos a probar que tus oídos estén funcionando bien Tenemos el glosofaringeo El vago El accesorio Y el hipogloso Sin embargo puede que aquí haya muchos términos un poco difíciles de entender Yo te lo voy a decir un poco más Palabras más coloquiales Vamos a estar probando tu visión Tu escucha Tu olfato Tu sentido del gusto Y también vamos a estar probando el tacto Ok Bien Vamos a empezar Con el nervio óptico Vamos a empezar a revisar tu visión A ver que todo esté en orden Para eso usamos La típica tabla Que seguramente ya conoces Esta es bastante, bastante común Así que lo voy a poner a cierta distancia Y necesito que me digas Qué letra estás viendo Ok Bien Lo voy a ubicar aquí Me vas a decir Qué letra es Esta Bien Vamos a continuar con Esta de acá Bien Esta 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 Continuamos Continuamos Con esta Todo bien Todavía Seguimos entonces Con esta De acá Ya se te complica un poquito Qué tal Qué tal está Bien Por aquí Ok Bien Ya hay un poquito más de problema en esta zona A ver Esta Sigue un poquito más fácil Y vamos a ver Si llegamos A la última línea Las últimas dos Qué tal está Ya no No te preocupes Perfecto 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 No me tomo Nota Bien Vamos a continuar Con la vista Y para este siguiente test O esta siguiente prueba Voy a utilizar Una luz Que nos va a ayudar A ver la reacción De tus pupilas Ok Bien Ok ¿Molesta? No Perfecto Voy a taparte Primero Un ojo Y vamos a revisar Uno Y luego el otro Ok Bien Primero Necesito Que concentres La mirada En algún punto De la habitación Si quieres La puedes concentrar También en mi nariz Claro Si No te preocupes Así que Como te comenté Voy a pasar A tapar un ojito Y Mantén la mirada Por favor Nos abra un poco más De ladito De ladito De ladito De ladito Perfecto Vamos a hacer lo mismo Entonces Con el otro ojo Ok Te tapo Aquí Recuerda Mantener la mirada Eso Perfecto Vamos ahora De más De ladito De ladito Muy bien Muy bien Vamos a continuar Con la luz Pero En este caso Vas Vas a estar Con los dos ojos Abiertos Y voy a necesitar Que las sigas Ok Hacia abajo No No vas a mover La cabeza Simplemente La mirada Perfecto Ahora vamos De lado a lado Muy bien Siguiendo 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 Ahora voy a necesitar Que me digas En qué momento La luz Desaparece De tu campo De visión Ok Ya Ahí Eso Eso Ok Para abajo Muy bien Vamos a hacer Una pequeña prueba De color Te voy a mostrar Ciertos objetos Y necesito que me digas El color Ok Bien Empezamos con Este de acá Perfecto Continuamos Con este De acá Bien Seguimos Con este color Bien Y este Perfecto Muy bien Vamos a continuar Con los ojitos Ya esta va a ser La última prueba De los ojos Si Yo voy a necesitar Que concentres De nuevo Tu mirada En mi nariz En un punto De atrás Como te sientas Más cómodo Y me vas a decir Exacto Qué mano Se está moviendo Ok Vamos a empezar Bien 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 Perfecto Perfecto Voy a pasar A ponerme Los guantes Porque ya para La siguiente prueba Voy a tener que estar Tocándote Sin embargo Primero Voy a desinfectarme Bien 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 Porque necesito Sentir la temperatura En tu carita Ok 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 A ver Ok Por aquí El cuello Bien La temperatura Se siente Bastante Bastante Bien Aparte Es una temperatura Homogénea Si no tienes Áreas más calientes Que otras También puedo notar Que No No tienes Bultos Ni nada extraño En la carita Ok Eres Bastante Bastante Simétrico Bien Nada más Estoy revisando Que no se me escape Nada Déjame revisar Un poquito El cuero cabelludo Perfecto Si el crecimiento Es parejo Todo se ve Muy muy bien Vamos con los guantes Tienes Necesito Ser Tienes Que Es No C Chryst Ok, voy a estar palpando tu carita en distintas zonas Si necesito que me llegas Si en algún lugar sientes molestia Dolor, ardor Ok, me informas de cualquier cosita Bien, vamos entonces por aquí Todo bien Acá Por acá Aquí Se oprima acá tu frente Todo bien Acá Bueno, todo se siente bastante normal Y como me comentas no has sentido nada extraño Ok, vamos a continuar entonces con tu sentido del gusto Esta es una prueba bastante, bastante sencilla Yo en este frasquito tengo gomitas Cada una de un sabor distinto Y las vas a probar Ok, yo te voy a pasar de una en una Y tú me vas a decir simplemente que sabor es el que estás percibiendo Sin embargo, antes de empezar voy a revisar tu garganta para asegurarnos de que todo está bien Ok 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 A ver, voy a necesitar que abras Grande, 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 grande Te voy a bajar la lengua, ok? Ok Si, si puedes decir aaaah Ok Ahora si puedes decir ooooh Perfecto Todo en orden A ver Bien Necesito que cierres los ojos porque pronto el color te puede dar una pista, ok? A ver Abre, abre, abre A ver Si, tómate tu tiempo, no te preocupes Muy bien Era de fresa Vamos a continuar Cierra los ojitos otra vez Eso Abre Abre A ver Se fue rápido, manzana Se fue rápido, manzana Vamos a hacer el último Cierra Eso Y ahora, a ver A ver Un poquito más difícil Bien Bien Muera Bien La prueba del gusto Perfecto Vamos a continuar con la prueba de escucha Para esta también necesito que cierres los ojitos Eso Y yo voy a hacer sonidos suavecitos a cada lado Yo necesito que tu me digas en que lado estoy haciendo el sonido, ok? Ok Listo Si puedes cerrar los ojitos yo Ok Bien Otra vez Ok Perfecto Bien Bien Ahora te voy a decir algunas palabras al oído, muy muy cerquita, y voy a necesitar que las repitas Bien Bien Ok Doctor Guantes ASMR Perfecto Muy muy bien Ahora vamos a hacer una prueba de sonido, en la cual el sonido se va a ir alejando de tus oídos Voy a necesitar que me digas en que momento dejas de escuchar el sonido, ok? Vamos con este ladito Ok Vamos con el otro lado Ok Ahora con los dos Si dejas de escuchar uno primero, necesito que me avises, ok? Ok Muy muy bien Todo parece estar en orden Bueno, vamos a continuar ahora con el olfato, ok? Para eso voy a utilizar tres algodoncitos Cada uno de ellos Lo voy a impregnar con una fragancia distinta Ok Y Vas a olerlos Y me vas a decir el olor que percibes Solo que si necesito que cierres los ojitos nuevamente Mientras que yo voy impregnándolos con las fragancias, ok? Vale Ok Ok Ya los puedes abrir Vamos a empezar con este Aquí lo puedes oler Perfecto Es lento De nuevo, puedes cerrar los ojitos Ok Continuamos Ok Si Chocolate Eso estaba fácil, verdad? Y ya vamos con el último Si ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Café Muy muy bien Perfecto Perfecto Ok, voy a revisar también tu nariz Con la lucecita, así que voy a necesitar que eso Que levantes la cabeza para yo poder ver dentro A ver A ver, a ver por aquí Todo bien, todo bien ¿Te duele si presiono acá? No, y acá Nada Ok Ok Entonces, todo en orden Vamos a continuar con el tacto Y para eso Voy a revisar Esta pincita Que ves por acá Como te podrás dar cuenta La pincita tiene Una parte que está abierta Y otra que está cerrada Vas a cerrar los ojitos Y me vas a decir Con que parte te estoy tocando La carita Ok A ver Cierra, 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 cierra Eso Por acá, por el cuillito Por acá, por el cuillito Ok Ok Perfecto Vamos a hacer exactamente lo mismo Pero en tus brazos Si, ok Entonces, de nuevo Cierra los ojos Ok Vamos por aquí Acá 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 Aquí 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 Muy, muy bien Déjame en cuenta Un poquito Un poquito Ok Ahora Ya Para ir terminando Vamos a Hacer una prueba final En la que voy a necesitar Que hagas ciertas cosas Que te voy a ir pidiendo Y así Controlar O bueno Darnos cuenta de Que tanto control Tienes sobre los músculos Tanto de la carita Como de los brazos Ok Bien Entonces Lo primero que necesito Que hagas Es así Subirlas de gas Muy, muy fuerte Y no me dejes Bajar Me voy a acercar Y porfa No me dejes Bajarte las cejas No me dejes No me dejes Perfecto Ahora vamos a continuar Con los ojos Necesito que los cierres así Fuerte, fuerte Y no me dejes Abrirlos Ok Aquí vamos Bien No me dejes 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 Perfecto Vamos a continuar Con los dientes Los vas a apretar así Lo más fuerte que puedas No me vas a dejar abrirte Ok No me dejes abrir tu boca Muy bien Ahora vas a inflar los cachetes así Voy a tratar de presionar No me lo permitas Muy, muy bien Sentiste algún tipo de dolor Realizando esto O todo perfecto Ok Bueno Ahora vamos a hacer algo parecido Pero con los brazos Y las manos Así que lo primero que necesito que hagas Es que te pongas así Con los puños cerrados Perfecto Voy a tratar de traer tu antebrazo hacia mi No me lo permitas Eso Y ahora lo voy a tratar de empujar hacia ti Eso es fuerza Eso ahí Vas a abrir así Los dedos No me permitas cerrarte Eso 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 Ponme la mano así Voy a presionar hacia abajo Vas a hacer resistencia Eso Ahora la otra Resistencia Resistencia Ahora hacia arriba Con las dos Eso 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 Muy Muy bien Todo está funcionando Perfectamente En toda la parte de arriba De tu cuerpo Simplemente Vamos a hacer un poquito más de estos ejercicios Con tus piernas Ok Bien Entonces Así como estás sentado Está perfecto Lo que voy a hacer será Tomar desde la parte de atrás acá De tus piernas Voy a tratar de Traerlas hacia mi No me lo permitas Eso Y ahora Traerlas un poquito ahí Las voy a empujar Muy muy bien Vamos con los pies Vamos a hacer exactamente lo mismo No me dejes presionar hacia abajo Ok Y ahora Hacia arriba Muy muy bien Ok Ya con eso terminaríamos el test Si los resultados te van a estar llegando a tu correo Si me lo puedes dar por favor Ok Si te llegan hoy mismo arroba gmail.com ¿Verdad? Ok No Fue un gusto atenderte Espero Espero Lo hayas disfrutado Dentro de todo Puede Llegar a ser Un test Bastante relajante Si Bien Ok Nos vemos Bye